La primera comida es la más importante del día, así que olvídate del recalentado y recarga batería como Dios manda. En Sartén y Restaurante cuentan con un menú especial de desayunos muy atractivos a la vista y al paladar. Si eres de los que se levantan con bastante apetito, pide el Gran Slam, que contiene hot cakes, papa hash brown, salchicha y huevos para saciar tu antojo. Pero si te quieres sorprender, puedes cambiarlos por Oreo con Red Velvet, caramelizados o como tú quieras. No importa si traes antojo de algo salado o dulce, o los dos. Aquí podrás encontrar platillos completos como el Sartén Steak, un buen corte New York, chilaquiles, huevos estrellados, frijol, aguacate y su chile toreado. Todo un abanico de sabor que cura cualquier mal del corazón. No te quedes con el antojo y ven a Sartén y Restaurante preparado con mucho amor de la cocina a tu mesa.